Bueno Ada, yo no sé tú, pero ya a mí se me entró el ritmo por dentro para gozar con una de las agrupaciones más afamadas, más esperadas en cada escenario. Ellos saben fusionar, no solamente buena música, sino hacer un buen show para que la gente se lo disfrute hasta el último momento. Así que con nosotros aquí en Buena Noche, de los mejores en el típico. Así es, la música típica, obligatoriamente para hablar de ella, debemos de mencionar su nombre, pues con guira y tambora elevan este género que nos representa a nosotros, los dominicanos. En Buena Noche, Ricardo Ness. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, se murió mi colega Milito, que Dios lo tenga en los reinos del cielo, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, se murió mi colega Milito, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Es muy triste esta joven morir, para llevar esta vida sin dinero. Es muy triste esta joven morir, que Dios lo tenga en los reinos del cielo. Ay mi cuarto, te lo quiero, ay mi cuarto, te lo quiero, a tirarlo por el suelo, a tirarlo por el suelo, por el suelo, a tirarlo. ¡Que ruedas! ¡Mata la paloca de fin! ¡Ricardo de Pajamín! ¡A la cima! ¡Vamos ahorita el jala! ¡Qué bueno es eso de minuto! ¡Jolín! Juan Corolla ¡Arriba! ¡Ric! ¡Buen fin! ¡Oh! ¡Para la cima! ¡Nuestro padre ha hecho este tema! ¡Titulado Salud Quien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay chiste más que te cae! ¡Que estoy cansado de este lleva y trae! ¡Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay! ¡No te creas tan importante! ¡No te creas tan importante! ¡Las cosas no son como antes! ¡Hace tiempo que yo ya te olvidé! ¡Hace tiempo que yo ya te olvidé! ¡No te creas tan importante! ¡Dile al que te está informando! ¡Que te está mal informando! ¡Que te informe bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gin! 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 ¡Ricardone! ¡Para la cima! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Sí! ¡El Vigente Lupa! ¡Y Samir Gozano! ¡Oh! ¡Ara! ¡Ahí Germania! ¡Cuensa mano! ¡Ana! ¡Mirapeles! ¡Onsenpuelas! ¡Ale hoy! ¡Yo no...! ¡Bien! ¡Bien! Ahora tengo un culo inédito que se lleva todo mérito ¡Oh, oh, oh! ¡Estás conmigo porque quiere tu trabajo, por lo descrédito! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo el papel en patético que yo te extraño a los santiago de esa mierda que tu hablas tengo un papel jirnico Y el puta te dijo que aunque lloro, que aunque fueras monedita de oro Tan huevoño que te lo di todo, y tú me pusiste la del toro Ahora dices que me vieron gritando tu nombre borracho en un bardo Entonces bebé, según quién, según quién Y ahora resulta que vivo en despecho y la tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Y para qué, conciencia Oye turco, bónzala Sassó, bónzala La leyenda de los perros Adiós Y lo que duele no es el cuerno Lo que molesta, el cuchicheo Si Para cima Y lo que duele no es el cuerno Y lo que duele no es el cuerno Y el Y el ricardone con nosotros hermanos venidos cuesta ustedes bienvenidos qué bueno muchachos activos aquí en buena noche pero bien pero bien cómo se sienten buenas noches de su casa yo me siento en mi casa pero ya yo veo que los muchachos de bandas pasan por aquí se llevan el cachismo también de aquí fue y eso pero él como fue humildemente qué bueno qué bueno qué bueno que no hable del tema nuevo que tiene nuestro tema nuevo sí titulado según quién ya casi en todas las plataformas digitales y eso lo más reciente que tenemos excelente tema y donde quiera que lo tocamos debemos la aceptación de las personas como lo cantan como cuando lo piden también cuando ya hace poco lo que lo tiramos si tú las personas ya pidiendo el tema y es tanto así que me han hablado de un popurrí que es nuevo también dentro del grupo que está acabando en la radio nacional eso es algo que nosotros empezamos como una disque como una chelcha para entretener pero veo que la gente le está gustando lo pide la fiesta y a la gente queda lo que lo que pide claro que sí claro que sí de verdad felicitarlo ustedes por el trabajo que hacen dentro de la música típica no solamente aquí en república dominicana sino la aceptación que esta agrupación tiene también a nivel internacional vamos de mano y fuego para la la gente continúa en buena noche el fenómeno de la música típica los ricardones que la distancia y el tiempo y y y y y y y y La mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, pero no podía quemarte, tú la marcaste y lo sabes bien. Pues mis amigos me decían que tú a mí me traicionabas, pero yo no le creía. Y me faltaba de todo, pero de todo, de todo, pero mi madre el otro día, a mí me llamó llorando, y me habló de tus mentiras, de tu traición. ¡Eso eres tanto, po! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Homenaje! ¡El fuerte! ¡Omega! ¡Una iguana! ¡Una iguana! ¡Vamos al coro! ¡Vamos al buenito coro! ¡Uh! Y ya no hay dólares pa' ti. Tú la marcaste por traicionera. Y ya no hay dólares pa' ti. Ya no hay envío, mami, ya no hay remesa. Y ya no hay dólares pa' ti. Que hay mujeres malas y mujeres buenas. Y ya no hay dólares pa' ti. Y ya no hay dólares pa' ti. Dale que no hay tiempo. Todo lo bien que me siento. ¡Eh! Me dice si tú me llamas. De una yo vengo. ¡Ajá! Porque nada se compara. Con lo que estoy sintiendo. ¡Sí! Un pura, pura incenso. Déjame tu cuerpo. Y el olor que hay en tu cita. Y la miel que tiene en tus besos. Con lo bueno que sé si sí. Marihuana yo te enciendo. ¡Sí! Ahora yo te vestigo. ¡Eh! Mírame y tócame así. Desde el día en que te besé. Haciéndote todo te quise decir. Ven y báilame. Dámelo, dámelo, dámelo. ¡Blusa! 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 Esta vaina tata, este coro, este mambo, tata, esto tarratata, esta vaina, tata, este coro, tata, este mambo, tata, esto tarratata, lo de involucrao, bailando pegado, un buchan al lado, travo enamorado, ni cadonia griva, aquí esta arriba, y dice el coro, 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 Toro, 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 esta vaina, ta ta, este toro, ta ta, este toro, ta ta, esta vaina, ta ta, este bambo, ta ta, este toro, ta ta, esta tarata. Homenaje, Alba Criminal. Internacional. Homenaje, Alba Criminal.